Al número 1, 23, al 2, 27, al 3, 39, al 4, 46, al 5, 157, boletos jugados a ganador, 292, el pozo 362, para la exacta, 260 los boletos, el pozo 334 con 80, para la exacta, 467 los boletos, el pozo 1,427 los boletos. ¡No puede ver! Tal es tarde que dice poner en marcha para marcar el camino a estos cinco participantes, Ñochi, Real, Gin, Ripio, Eclipsi y Veneciano, van detrás de la camioneta rumbo a la bandera roja en alto que indicará el punto de partida hacia los 1.609 metros. Largaron la segunda carrera, premio Trelpón Guamini. Rápido empieza la presión de la ventana por el lado Pino de la Luz En la segunda colocación lo va a asegurar Venetiana en la tercera Por el lado de la pista lo hace Roberto Fernández Coñetín Los siguientes tomaron contacto Dos de la mitad del primer codo El más hijo de la noche con Sol Realty Lo hace enseñando también en la segunda colocación Para lo va a hacer Concobrar, Venetiana en la tercera colocación Roberto Fernández contra el Pony Pequena diferencia por el centro de la pista Clipsy, Terral de la Marza, Riquio Los participantes se han descontado Los primeros metros de la recta Pues tiene variantes en las posiciones Sol Realty En la tercera colocación se desprende En la cuarta lo hace Clipsy Los seguintes recorren los últimos mil metros de carrera Aciénzada a la derecha lo hace Sol Realty El representante de Sol Realty En la segunda colocación lo hace El representante de Sol Ciclón Coñetín En la tercera Quiere ganar colocaciones por el alto de la pista Uriel Riquio En la cuarta colocación lo viene haciendo En la quinta lo hace Cerrando la marcha Y Clipsy Se quieren agrupar cuando van a tomar contacto Sol el último codo Imponente en la delantina Daniel Andalice Con Sol Realty En la segunda colocación Queriendo cortar la diferencia Sobre el puntero el favorito Gora Arbenes Y en la tercera No encuentra paso por el lado Interior de la pista Riquio En la cuarta lo hace Y en la quinta Y en la quinta Y en la quinta Los participantes van transitando Más de la mitad del último Juego Y los variantes en las posiciones Realty Veneciano Riquio Y en la quinta Y se apretan a hacer el ingreso Al tiro Derecho final 400 metros finales Son los cortadiscos Mando Carlos Baceter con el favorito Gora Arbenes Y en la clara diferencia En la segunda Riquio En la tercera Realty Y en la quinta Y aquí 50 metros finales Carlos Baceter Es representante del ciclón Gora Arbenes Y en la zona Veneciano Con acción Patrimonado 5 3 1 2 4 En el tanque Marcador oficial